Por su mayor cobertura, Telcel es la red, presenta Bueno, pues en esta ocasión tenemos a Green Day Rock Band Ah, sí, perdón De Electronic Arts De Electronic Arts, efectivamente, su línea de productos con MTV Games y Harmonix, esta alianza estratégica Su línea personalizada Su línea, oye, me gustó Temática Temática Que comenzó con cuál, disculpen, señorita The Beatles, ah, de Rock Band, The Beatles, claro, es que estaba confundida un poco con el otro juego Ah, no, ese no Ese empezó con qué, con Metallica, Aerosmith Aerosmith, luego Metallica, luego Van Halen Aerosmith está chido Metallica Mira, Metallica Mira, mira, no quiero hablar de tu ignorancia musical en este render Mi ignorancia musical Esas discusiones, esas discusiones son para la oficina Mira, te voy a explicar No, 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 vas a hacer reseña del juego Metallica es como una hamburguesa grasosa Reseña del juego Otras bandas Reseña del juego ¿Qué no te parece? Pues, o sea, a ver Porque yo, si escucho Indie, como le dice el Munch Soy discriminada Y Munch es perfecto porque escucha metal Yo creo que la gente no debería ser discriminada por lo que escucha Green Day es muy divertido, creo que es una de las mejores bandas en vivo Aunque yo no soy muy fan, pero lo que hacen lo hacen muy bien Entonces está muy divertido tener un juego de Green Day para Xbox Porque seguro, ajá, ajá También PlayStation 3 y Wii PlayStation 3 y Wii Es que Yo soy muy fan de Green Day en los noventas La verdad es que el disco Dookie fue uno de los que marcó mi adolescencia Generacional When I Come Around, alias Will I Come Around Ajá Y She Y Basket Case Muy bien Sí Estoy muy orgulloso Es un error No, la verdad, o sea, Green Day ¿Qué esperabas? A mí sabes cuál es el problema de escoger Green Day Rock Band para ser un rock band Que para aquellos que juegan en experto Pues las rolas de Happy Punk quizás no tienen el nivel de destreza necesario ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Cuál es tu contra-argumento? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que una velocidad buena Lo que tiene, yo creo que Green Day Rock Band Es que tienes que hacer muchos acordes al mismo tiempo Muchos botones al mismo tiempo Y eso es lo que, pues, cuesta un poco de trabajo Bueno, rápidamente A modelar cualquier rock band pueden jugarlo con las licencias Las guitarras propietarias de rock band Con las de Guitar Hero Si tienen alguna todavía vieja en su casa la pueden conectar sin ningún problema Evidentemente la batería, el micrófono Pueden jugar de manera local en su casa Ya saben, los cuatro instrumentos Pues igual, creo que hasta seis ¿Hasta seis? Sí Sí, puedes jugar hasta seis Tienes toda la razón Aquí lo acabo de leer Exactamente Tienes toda la razón Puedes jugar hasta seis También hay cooperativo Bueno, como saben, de dos a seis De que llevas la carrera de la banda Puedes jugar también a través de Xbox Live o PlayStation Network Con otras personas que están en otras partes del mundo Dependiendo si no hay lag Y este título, al igual que The Beatles Rock Band Solo tiene puras canciones de Green Day No tiene más Y conforme vas pasar al modo historia Empiezas, como tú muy bien lo comentabas En la era de Kerplunk y de Dookie Y pues evidentemente ya cuando se volvieron todos Pues ya American Idiots Que cada quien les pone sus acordes Porque ya discutimos el punto De que cada quien le puede gustar la música que quiera Que a mí Green Day me gusta ¿A ti Green Day te gusta? Sí, Green Day me gusta ¿A ti Green Day te gusta? Me gustaba Ok, bueno, pero algunas rondas Te vendieron No, no, no Y todas tus bandas son así súper como No, no, no Bueno, yo creo que fue un acierto Yo creo que fue un acierto Si a ti te gusta Green Day A ti te gusta Green Day Y a mí me gusta Green Day Fue un acierto sacar un Rock Band de Green Day Ya que así podemos jugar todos No, y es una banda que creo que le gusta A gente que tenga diferentes gustos musicales Y no van a sacar un Rock Band de No sé De 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 Feist De De Nationals De Editors Ah, claro Y tampoco van a sacar un Rock Band de Slayer Deberían Entonces No No, imagínate, imagínate Claro que sí De Slayer Imagínate, imagínate nada más Es que es que es una cosa de demográficos No, no, no es de demográficos No empiezas con tus hipsteradas Esto es de videojuegos Están, están, están No, no, no A ver A ver Hay muchos más chicos Dividiéndolos entre dos Digamos que son chicos geeks Y chicos indies Que en realidad la mayoría de los indies son geeks Pero están todos los geeks que son más Y que tienen muchos Son muchos O sea, los que tienen consolas Y juegan videojuegos Son geeks Y los geeks Les gusta más el metal Entonces es una cuestión de demográficos Gana el metal Y por eso hay tantos juegos de Simuladores de música de metal ¿Cuántos juegos simuladores de música de metal? Más contenido descargable hay de bandas indie Que de bandas de metal Porque está de moda Ah, entonces eso quiere decir que solo es una moda Que solo es un trend Entonces como decía Pantera de Trendy's Death No, no es una moda Ahorita No, claro que es una moda O sea, ahorita es de moda ser hipster Ahorita es de moda ser tú A ver, ¿qué pasó, punto? Monch, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué tratas así, Susi? A ver, ya van a empezar como niñas No aguantan nada Uno No traté nada Aparte, ¿sabes cuál es el problema? Su argumento se cae desde un simple punto Esto es muy sencillo Que dice No puedo hacer que Monch me discrimine Entonces ella ¿Por qué discrimina el metal? Si ella empezó diciendo que es metálica Que no sé qué demonios ¿Está nominada? Yo nomino con tres puntos A Susi Aparte esto es un videojuego Por el amor de Dios Ya déjale el videojuego El videojuego está bueno, sí o no ¿Tú lo juegas? Sí ¿Tú lo juegas? Sí Creo que en un momento más le has atrás esta guitarra No me parece que me diga que esas cosas ofensivas Porque yo soy como súper cool No me voy a suponer eso Mira, ya me dedico mi derecho de réplica Pero ya me quiero adormir No quiero que esto se acabe Y que Monch haya ganado Dejen comentarios Por su mayor cobertura Por su mayor cobertura Telcel es la red Presentó Por su mayor cobertura